Hey, ¿cómo están? Saludito para Michelle, para Frank, para... ajá, etcétera, para Isaac, ¿cómo están? Bienvenidos a toda la gente presente aquí que está desde temprano, para Lulu, no, para Lulu no. Shakira es muy buena, Shakira es muy buena persona, loco, ¿por qué ya no siguió cantando? No, no pasa nada, lo vamos a dejar aquí. Es porque tengo mocos todavía a pesar de la semana, no tiene por qué verse mal, ¿sabes? En el escritorio de un gamer no tiene por qué verse mal un rollo de papel, ¿ok? Yo ya pasé por esa etapa, en todo caso sería Beto, yo ya no me autocomplazco, bueno, depende, depende del día, depende de la cantidad de estrés. Tengo muchas ganas de ir a Brasil para... escúchame, hay un camión el cual tiene a una persona, tiene varios personajes, tiene al Mickey Mouse, tiene a Patricio, tiene varios. Se bajan del camión, que son como duendes, ya lo habíamos visto aquí, y que están caminando y caminan sobre la pared y se dan una vuelta así. Sé que dan miedo, sé que dan miedo, pero pásamelo, ¿cómo se llaman ellos? ¿Qué tengo que hacer para poder estar ahí en ese camión? Guadalajara, patrón. No, 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 Guadalajara no es. Botarguiñas. Botarguiñas, pendejo. No creo que sea esa, güey, no creo que sea esa. Camiao de macacos. Se llama Fafo Chapado. Fafo Chapado, a ver, YouTube, no mames. Fafo Chapado, es este, loco. Tiene cara de testículo. Fafo, el personaje diabólico de Brasil, historia real, lo que provocó triste. No mames, qué fuerte, ¿eh? Déjame, te lo pongo. No mames, loco, no mames. Y mira, se prenden, se prenden. Quiero que veas. Este Fafo Chapado, este Fafo Chapado, el personaje tal cual. Luego está el chavo del ocho, luego está Memín Pingüín y los demás no sé quién sea. Pero, oh, 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 oh. ¿Sabes la condición que tienen que tener estos hijos de su perra madre para poder estar a la par del camión? Ellos van aquí, ellos van aquí parados. Se ponen a bailar. Fafo Chapado es el jefe, es el líder, es el top, es el top de los top. Y van cagando al palo, ¿eh? Van cagando al palo de repente, por ejemplo, ven una pared, ¡fum! Se avientan un 360. Y así toda la avenida Miguel Alemán, así toda la avenida. Eh, 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 eh. Mira, míralo, míralo, míralo. Está viendo qué hacer, está viendo qué hacer. Y mira, y aquí hay alguien colgado, güey. O sea, no precisamente necesita ser botarga. Aquí hay alguien colgado moviendo el culo. Está bien prendido como su puta madre. La gente se prende y empieza a bailar con ellos, güey. Eh, 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 eh. La gente prendidísima, loco. Eh, aquí andamos. Oye, yo tengo ganas de ir allá a Brasil y subirme a uno de estos. Paran, paran la puta avenida. Imagínate que esté en rojo, güey. Paran la puta avenida. Tú solamente quieres ir a tu casa. Imagínate ser brasileño. Imagínate hablar portugués. Imagínate estar ahí en el centro de Brasil. Que a lo mejor aquí hay tráfico porque hay demasiada gente. Hay exceso de población. Pero allá en Brasil hay tráfico porque está Fafo Chapado en medio de la puta avenida. Aventándose el paso de su vida, güey. Imagínate que el tráfico que esté causando desmadre, alboroto, una hora de tráfico. Sea porque Fafo Chapado decidió pararse ahí, aventarse el puto paso de tilín. Y todo es música de esa, güey. Todo es música de esa, güey. Imagínate que estás durmiendo, güey. Eres Kevin Carle. Estás durmiendo. Y de repente te llega el pensamiento. Fum. Invita al Mariano a tu concierto, por favor. Fum. Es el mismo día en el cual cumpleaños. Fum. Aquí el de Monterrey. Fum. Pasos dobles. Y de repente empiezas a soñar. No. Despiertas, güey. Despiertas siendo Kevin Carle. Y ves a Fafo Chapado aventándose un pinche paso bien magnífico. Pum. Ay. Qué fuerte, ¿eh? ¿Y este quién coño es, güey? ¿Este quién es? Está horrible. Es Goku. ¡Es Goku! ¡No! ¡Eh! 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 El camión en plan de, hijos de puta, eh. He sufrido tanto. El día de hoy me asaltaron. ¿Por qué no? Si no se quitan los atropellos, mierda. Es que ustedes no saben, pero el Chavo del 8 es muy, muy famoso allá en... Yo sé que se dio acá. Pero si hubiera un segundo país en el cual el Chavo del 8 fuera famoso, es allá en Brasil. El Chaviño del 8. Una pendejada así. El Chaviño del 8. El Chaviño del 8. Te lo juro, pero no es mamada. Sé que parece mamada, pero así se llama. El Chaviño del 8. Coño de la madre, me van a hacer buscarlo, men. El Chavo del 8. Chaves. No, no creo que sea ese. Y Chaviño del 8. A una pendejada así. Y Chaviño del 8. A una pendejada así. Una pendejada así, me imagino. El Chaves. Chaves. Caca, caca, caca. Nada más quiero ver, nada más quiero ver dónde... Así se llama. Ya no necesito más. Guárdame esto, por favor. Dovalid. No, Dovalid. No soy tu perro. Valdo, baila como ellos. Me voy a comprar una botarga de Chapo Fafo. Chapo Fafo. ¿Cómo se llama esa chingadera? Chavos Goku. Chaves. Sí se llama Chaves, güey. Oye, Meljoles Pasiños de Fafo. Así se llama el título del video. Meljoles Pasiños de Fafo. Chaves y Goku. Trenciño de Alegría. De Brasil. Parte 4. Qué fuerte. Sí se llama Chaves. Es que quiero que veas donde se avienta el 360 en la pared y ya con eso me voy a dormir fácilmente. Si yo fuera Kevin Carme, invítalo al Mariana. Y Mario Bros. No, hijo de su puta madre. Se acaba de alistar. ¿De dónde salió? Ni puta idea, ¿eh? Le fue a pedir un peso. Le fue a pedir un peso. Quiero que veas. Quiero que veas. Chavinho del 8. Aquí se está poniendo ahí en full posición, ¿no? Por aquí sale Mario Bros. Le pide un peso al señor del camión y se viene para acá, solamente para subirse. ¿En qué momento salió? Mira, el Mario Bros. Andaba pidiendo dinero, ¿eh? Eh, eh, viene llegando con todo el puto flow, ¿eh? Y viene llegando con todo el puto flow. Llegó de recibir dinero. Llegó de pedir dinero. Y viene llegando con todo... Eh, eh. Empieza a agarrar el puto flow. Eh, eh. Eh, eh, eh. Y como ya no agarró el flow, se subió. Güey, la gente aquí se la pasa con toda una puta alegría, te lo juro por Dios. Necesito, necesito aquí estar en los mejores pasillos de Ufafu, Chave, Gucú, Trenciño de la Gría. Necesito estar aquí. Sé que dan miedo, sé que dan miedo. Pero, pero ya poniendo tapete... Este güey creo que, creo que está de espaldas y creo que se le volteó la máscara. El punto es que creo que necesito estar aquí en el Trenciño de la Alegría. Voy a buscar exactamente la pared para que veas que sí se avienta en el 360. Para que veas que no es mamada, porque la gente no me cree. No mames, no mames. Te lo juro por Dios. Estos son como los de México, güey. Tuniadísimos, tuniadibus. Y a este ya lo conozco, eh. Y a este ya lo conozco. Este es el que está sonando, es el de tux, tux, tux. Pero su otra rola, su otro éxito. Güey, imagínate, son las 10 de la noche y pasa este camión por tu pinche colonia. Y estás dormido así pensando en invitar al Mariana a tu concierto, güey. Qué fuerte, eh. Estás así acostado a la chingada y de repente pasa este puto camión con todo el puto ruidero. Oye, qué fuerte. Te dije, te dije, te dije, te dije, loco. Con el tasa ya lo encontró, pero por supuesto. Ey, 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 ey. El kikiño, el kikiño, loco. Salió el kikiño. Sabes que ya valió madre cuando sacan el kikiño, güey. Cuando sacan el kikiño es que ya, ya, ya. Se descontroló todo, ya. Todo se fue a la mierda, ya. Te lo juro por Dios. Una es el Chávez, pero otra es el puto kikiño. La condición que tienen que tener para estar atrás de los carritos de estos, güey. Es demasiada, güey. El Fafo haciendo su desmadre. Pasa así, la gente comiendo, la gente a toda madre. El güey de la misi sin camisa, güey. Tranquilo, se fue por unos taquiños. Y de repente sale el Chávez, sale Fafo. El señor en plan, yo solo quería cenar, hijos de perra. Yo solo quería cenar. Ahí están vacíos, güey. Pero tienen dos pisos. Por favor, alguien lléveme a Brasil. Alguien lléveme a Brasil. Quería ir a Japón, ahora quiero ir a Brasil nada más para subirme al puto trenesinho de alegría. Güey, te lo juro. Oh, no mames, las popis. Están todos, están todos aquí. El kikiño, no sé qué coño sea. El Fafo, Fafo, mujer. Oh, oh. El del Rappi, güey. Todo decepcionado de puta madre, mien. El de Rappi. Porque estos güeyes estaban bloqueando la pasada. Los putos camiones, los trenesinhos de alegría. Estaban bloqueando todo el pedo. Y de repente llega el otro. Caca, caca, caca. Casi se carga el puto Kiko. La doña puta madre, güey. O sea, no la pueden ver, güey. Pero aquí hay una doña diciendo, puta madre, men. ¿Quién los invocó otra vez? Quiero que guaches, quiero que guaches, carajo. Quiero que guaches, quiero que guaches. Mira. Se avienta el 360 y se va a dormir. Es todo. Es todo lo que necesitas ver. Este otro nada más por aquí. Ojalá que nada más sea en Brasil. Güey, ¿por qué no quieren esto, güey? Estos pueden entrar a una casa y salir como si nada con esos trucos. La calle más tranquila de Brasil. No sé por qué me inquieta mucho. Me da algo de nervios. No son malos. Espérate, espérate. Que se escucha hasta el culo esta. Ahí va. Míralo, míralo, míralo. Este verga se puede meter a la casa, güey. Este verga se puede meter a la casa. Y nadie se dio cuenta, güey. No mames. El puto Fafo. Fafo do Chapo do Brasil. Del Trenecinho do Alegría. Junto. Junto con Quiquiño. Y Chávez se puede meter. Y Gocuño. Gocuño. Se puede meter a la puta casa como si nada. Mira la altura que agarra el culero de Fafo do Brasil. Oye. Y el Chaviño. El Chávez. El Chávez ahí viendo todo su madre. Mira, mira. Hop, hop. Mira la puta altura que agarró, güey. Imagínate. O sea, por más que no sea un puto monstruo esto. Imagínate, güey, la altura que agarra, güey. Qué fuerte, eh. Mira, loco. Mira. ¿Cómo puede caminar así, güey? Esto es un panteón a las dos de la mañana. Y la gente está agarrando el pedo. Verga, loco. Verga, verga. La coordinación, güey. Y también es de portugués. Casualidad. No lo creo. 666. Igual a Hola Demonio. Igual a Hello Kitty. Qué fuerte, güey. Mira, mira, mira. Coordinación. Le dice. Ey, Gocuño. Aquí creo que se agarraron a vergazos. No sé. No sé a dónde se subieron. Ya no sé a dónde se subieron. Están en un puto techo, güey. Aquí están los cables de alta tensión, güey. Les vale mierda todo. Les vale mierda. A Fafo do Chapo. A Benjish. Les vale mierda todo. ¿Cómo coño se... ¿Cómo verga agarraron ese high ground, güey? Esos güeyes pueden hacer absolutamente lo que quieran. Ellos pueden golpear a alguien en la calle y todos los van a apoyar, güey. Te das cuenta de que pueden tocar un timbre y se van corriendo. Y no pasa nada, eh. Están desviando el tema, man. ¡Porno! ¿Te das cuenta de que sí parece un testigo? Güey, se le ve los ojos. No mames, está horrible, güey. No mames. ¿Por qué lo pausé ahí? ¿Qué pasa? ¿Soy yo?